hola amigos como están soy el pastor andrés carranza de la iglesia bendecidos para compartir la extraordinaria y maravillosa palabra de dios la que nunca vuelve vacía sino que va y cumple un propósito de bendición en cada persona que la escucha que la cree y la practica así que hoy quiero compartir en el capítulo 6 de segunda de reyes una historia extraordinaria como todas las historias que en la escritura están plasmadas porque tienen una enseñanza de vida no solamente para el tiempo de los contemporáneos de la gente que vivió esa historia sino la historia de la escritura es un espejo un reflejo de lo que iba a suceder y deja una enseñanza para todas las personas que quieran entender por el espíritu lo que dios nos quiere enseñar dice que el liceo hace flotar un hacha una herramienta del río jordán dice así la historia los hijos de los profetas dijeron el liceo y aquí el lugar en que estamos contigo moramos contigo nos es estrecho vamos ahora al jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar para que habitemos y él le dijo vayan andad y dijo uno te rogamos que vengas con tus siervos y él respondió yo iré se fue pues con ellos y cuando llegaron al jordán cortaron la madera y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo a señor mío era prestada y el varón de dios preguntó dónde cayó y él le mostró el lugar entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo tómalo y él extendió la mano y lo tomó si dios es extraordinario y su palabra es extraordinaria sus hechos son extraordinarios no pensemos que dios es algo que va a ser algo común simple o a lo que le llaman realidad en este mundo todo lo que nos rodea es extraordinario si miramos lo que él creó es todo tan maravilloso y tan fuera de lo común que nos hace suspirar todas las cosas que él hizo y no solamente las que hizo y están establecidas en el mundo sino aquellas que sigue realizando a través de su palabra en cada uno de nosotros en esta oportunidad los hijos de los profetas les proponen hacer un lugar para habitar pensar que es tan importante un lugar donde uno habita este mundo es un una habitación para las personas y para muchas especies de animales y vegetales es nuestra habitación la que debemos cuidar pero a veces estamos en un lugar y nos queda chico como pasó con esta con con los hijos de los profetas y le propusieron al hombre de dios hacer un lugar más amplio y ir a la orilla del jordán donde se encontraban las maderas los árboles para cortar y él le dijo vayan vayan le dio su consentimiento yo digo lo importante que es compartir nuestros planes con dios una una elección la primera elección extraordinaria que encontramos acá cuando vamos a ejecutar algo en nuestra vida contárselo a dios decirle a dios señor tengo este plan para mi vida y entonces si él da su consentimiento todo va a ir bien aún cuando haya tropiezos aún cuando haya dificultades él va a estar ahí para sacarnos adelante y le rogaron al profeta que los acompañara y no solamente es bueno que que dios sepa nuestros planes lo que queremos hacer con nuestra vida con nuestra familia con nuestras empresas con nuestros negocios con nuestra con con nuestro quehacer los planes los sueños que tenemos sino que él también nos acompañe que él esté con nosotros porque si él está la solución está garantizada a cualquier inconveniente que se pueda presentar y entonces la sabiduría de los hijos de los profetas y el amor que tenían con eliseo el hombre de dios le dijo queremos que nos acompañe y él accedió dijo yo voy con ustedes y el profeta fue y la presencia de dios dijo yo iré el señor también dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin el incidente de perder la herramienta prestada dice que mientras estaban haciendo el trabajo uno de los que de los muchachos que estaba trabajando mientras estaba cortando un árbol se le salió el 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 hierro del del palo y se cayó en el agua el hacha cayó en el jordán y dice que el jordán es un río fangoso que tiene como barro abajo se imaginan caer a metros de profundidad en el barro un pedazo de hierro es imposible es imposible de recuperar entonces este incidente cuando los que realizaban el trabajo pierden sus recursos la iglesia tiene un trabajo para hacer en este mundo en esta tierra de tanta aflicción de tanto dolor de gente perdida de almas perdidas nosotros como como pueblo de dios debemos transmitir palabra de salvación por eso es evangelio el evangelio es buena noticia que cristo vino a ejecutar un plan para que el hombre que estaba separado de dios se vuelva a dios y se reencuentre con dios tenga paz con dios sea salvo y salga de su estado de condenado a un estado de privilegio de salvo de bendecido y y este es el mensaje que nosotros transmitimos al mundo que la oportunidad que cristo en la cruz del calvario nos dejó es insuperable inmejorable y le decimos a todas las personas pero hay gente que mientras va haciendo este trabajo de hacer una habitación con dios pierde las herramientas pierde el deseo pierde la unción está lleno de situaciones de problemas pero dios le dio dones dios te dio dones para que vos ejecutes este trabajo dios te dio ministerios gracias talentos para que ejecutes el trabajo de transmitir la bendición de dios de poder también tener con tu familia todo el bienestar a través de todas las cosas que dios te ofrece pero a veces en medio de formar una familia un hogar y de transmitir las bendiciones de dios vamos perdiendo cosas vamos perdiendo la relación con dios vamos perdiendo la distracción vamos perdiendo eh la habilidad de ejecutar y nos vamos olvidando por distracciones quizás este muchacho hubo una distracción y en esa distracción en medio de la labor perdió la herramienta y la herramienta era prestada quiero decirle a todas las personas que nosotros tenemos prestado nuestra alma que el alma pertenece a dios y que nosotros debemos darle un destino a nuestra alma cuando nosotros vamos en la vida sin sin este tomar en cuenta las responsabilidades que tenemos cuántas veces tenemos eh trabajos para realizar que dios nos ha mandado a hacer y dejamos de hacerlo porque hemos perdido el deseo hemos perdido el ánimo hemos perdido las ganas hemos perdido la unción que llevábamos pero hoy es tiempo de recuperar porque un día dios nos va a pedir cuenta nos va a decir qué pasó con lo que te di qué pasó con la herramienta que te entregué para que bendigas a tu casa para que bendigas a tu familia para que bendigas a este mundo que que te rodea entonces el momento ahora de volvernos de recuperar de ir de acudir como dijo este joven que perdió el hacha y le dijo señor mío el hacha era prestada los talentos que tengo los dones que me has dado no son míos son tuyos dios era prestado dios me los concedió por un tiempo el compartir con tu familia el tener tus hijos nadie es dueño de otro dios es el dueño de todo y dios nos presta y nos regala el poder tener el privilegio de compartir con otros pero a veces perdemos perdemos la guía y la dirección de qué y para qué son las cosas por eso quiero decirte hoy que cuántos han perdido el rumbo y el propósito de sus vidas pero hoy dios quiere que recuperes y cuando dios está presente como hoy está presente y por eso estás escuchándome ahora es porque quiere hacer algo con vos porque quiere hacerte recuperar lo perdido no sé lo que perdiste en tu vida cuántas cosas cuántas oportunidades cuántos dones cuántas tareas te ha sido asignado en este mundo y ahora perdiste la herramienta ya no sabes cómo hacerlo pero si hay alguien que te va a hacer recuperar ese es dios ese es el señor por eso hoy tiene esa voluntad dios con vos y con todos los que le crean a la palabra y le preguntó dónde la perdiste dónde se te cayó no sé en qué momento en qué lugar en qué circunstancia de tu vida perdiste lo que te había sido prestado no sé en qué momento se perdió tus ganas tu ánimo tu voluntad y dónde te saliste descreído de todos enojado enojada y te apartaste de dios pero quiero decirte que dios no tiene la culpa de muchas veces las situaciones que se generan por los errores humanos dicen el profeta jeremía qué más les hice yo que se separan de mí dice el señor porque a veces nos enojamos con las personas y nos terminamos separando de dios no cometas este error amigo amiga de enojarte con alguien que representa a dios para enojarte con el creador con el que te ama con amor eterno como nadie te ha amado por eso quiero decirte hoy recupera esa relación que tenías con dios porque los tiempos son definitorios son finales y no es posible que vos estés separado de tu creador ni es posible que te presentes un día a él en su presencia y él te pregunte qué hiciste con lo que te di con la herramienta que te di con las oportunidades que te di con la familia que te di qué hiciste con los hermanos qué hiciste como un día le preguntó a los hijos de adán le dijo dónde está tu hermano abel y no sabía qué responderle yo no soy guarda de mi hermano así que dios también te va a tomar cuenta vos y te va a preguntar qué hiciste con lo que te di hoy es tiempo de recuperar de recuperar las relaciones de recuperar los dones de recuperar los talentos de recuperar la vida de recuperar el propósito por el cual fuiste hecho y formado en este mundo enviado porque todos los que estamos en este mundo tiene dios un propósito con cada uno de nosotros tiene un propósito con vos amigo amiga tiene un propósito y si ese propósito no se está llevando a cabo y es el tiempo de recuperar tuviste una tarea y dejaste de hacerla es tiempo de volver pero no tengo la herramienta ya no soy el de antes ya no pero dios va a ser que recuperes y dice que cuando le dice dónde y allí se cayó en ese lugar se cayó allí se cortó una un palo una vara el profeta y lo tiró sobre el agua lo puso sobre el agua y la vara es sinónimo de la palabra de dios la palabra que estoy soltando ahora es palabra de dios de recuperación de de cosas perdidas en tu vida perdiste la alegría perdiste la paz perdiste la felicidad perdiste los bienes pero dios va a ser recuperar lo que has perdido por su palabra creo y anuncio que el que crea va a recuperar lo que perdió por eso hoy es un momento especial y maravilloso y cuando estiró la la vara y flotó el hacha es algo increíble extraordinario que un hacha haya flotado flotó el hacha y cuando el hacha flotó le dijo tómala y él la tomó y dijo tómala y vuelve a hacer tu trabajo termina con lo que empezaste y no lo dejes inconcluso cuánta felicidad hay en una persona cuando está realizando algo cuando está haciendo algo con tanta felicidad yo siento que vos estabas haciendo lo que hacías con tanta felicidad pero algo te frustró algo te pasó alguna pérdida algún enojo alguna situación desagradable ocurrió y dejaste de hacerlo perdiste el entusiasmo pero hoy dios quiere que recuperes tu vida hoy dios quiere que recuperes ese tiempo perdido hoy dios quiere que recuperes ese ese momento tan extraordinario porque yo me imagino aquellos jóvenes profetas trabajando juntos cortando árboles y haciéndose una un lugar para vivir con cuánta alegría lo hacían cuando nosotros hacemos la obra de dios por ejemplo predicamos no lo hacemos con tristeza ni con angustia ni con desgano lo hacemos con mucho entusiasmo con mucha alegría con felicidad porque el espíritu santo de dios está en nosotros el don de dios el ministerio que dios nos dios está fluyendo y esto nos llena de gozo pero cuando esto se se corta no lo hacemos entonces la tristeza la angustia la soledad comienza a afectarnos por eso es momento de recuperar de recuperar todo el que emprende algo lo emprende con entusiasmo lo emprende con alegría lo emprende con sueños a cumplir y cuando esto se frustra entonces hay una gran desazón pero hoy todo lo que perdiste dios quiere que lo recuperes amigo amiga para qué perder más tiempo quiero orar con vos dos palabras diciéndole señor dios todopoderoso en el nombre de jesucristo me presento con cada persona hombre mujer niño o mayor que hoy señor quiera recuperar de ti aquel bien perdido aquello que tú le has dado señor y que quedó olvidado que quedó en el pasado y desde aquel momento desde aquel año desde aquel tiempo desde aquel día de aquel mes señor donde concluyó donde no pudo seguir adelante quedó en la desazón quedó la tristeza quedó el dolor pero en el nombre de jesucristo hoy señor revive lo que estaba muerto recupera esta persona lo que estaba perdido en su vida y todo aquello señor que le había sido entregado para administrar y para hacerlo crecer y no pudo ser por la situación vivida en el nombre de jesús creo con todo mi corazón y con toda mi fe con toda mi fuerza que esta palabra va a hacer que esa persona recupere su vida recupere su actividad recupere lo que le ha sido asignado para que vuelva a trabajar y ese trabajo que haga puede hacer una bendición para él y para los demás que lo rodean declaro en fe padre santo que tu bien y tu favor están ahora con nosotros para hacernos recuperar en el lugar donde cayó en el lugar donde se perdió esa esencia de nuestra vida ese propósito de nuestra vida en el nombre de jesús hoy lo recuperamos por la fe en tu palabra porque tu palabra lo dice tómalo ahora extiende tu mano levántate y toma aquello que te ha sido asignado aquel don aquel talento aquella responsabilidad tómalo ahora y termina tu trabajo porque vas a ser recompensado por esto en el nombre de jesús lo declaramos hecho amén qué bueno que fue estar compartir con vos este momento de bendición y de oportunidad divina para cada persona que está en la sintonía que bueno que es creerle a la palabra porque algo maravilloso sucede la alegría viene y la tristeza va cuando el señor está presente por eso quiero decirte querido amigo oyente que nosotros lo que le creemos a dios nacemos libre vivimos libre y morimos libre la bendición de dios jamás puede cortar la nadie en el nombre de jesús declaro todo el bien todo el favor toda la bendición toda la recuperación para que en los días en los meses y en los años venideros vivas la vida más extraordinaria completa y feliz a la que dios te ha llamado qué bueno que es haber estado y compartido esta bendición con vos de los días en los días en los días en los días en los días mas está en los días y en los días y en los días se esfuerce y no se esfuerza y no se esfuerza porque todos esos días son más biológicos y si nos esfuerzan Gracias.